A ver, en Close Friends y en Machu Picchu. Bueno, creo que este es mi momento. Conocí a un carajo hace unos cuatro meses por Tinder. Y bueno, me cayó súper bien. Salimos un par de veces y me pareció un gran partido. Yo dije, perga, por fin, consigue un carajo que le puedo presentar a mi mamá. Qué cuchi. En nuestra tercera salida estamos hablando sobre viajes. Él me comenta que quiere viajar a otra ciudad. Y yo le digo que desde que estoy acá en Perú, tengo casi cinco años viviendo aquí, siempre quise viajar para esa ciudad. Y que estamos pensando ir ese mismo mes. A lo que el carajo me dice. ¿Y por qué no vamos la semana que viene? Total que hablando y hablando cuadramos el viaje y nos fuimos. Fueron solo dos días, pero la pasé increíble. Y ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Total que los meses pasaron y seguimos saliendo. El carajo desde el viaje me publicaba en sus historias de Close Friends como su bebé. Y ponía vainas tipo, mi bebé me vino a sacar a pasear. O mi bebé está hermoso. Y se la pasaba posteando full fotos, videos de mí y nosotros juntos. Todo esto en Close Friends. Ojo con esta info. Ojo, pelado. Ponga un marcador ahí. Yo decía, este carajo me ama. Porque para que me esté publicando sus stories y vaina debe estar súper empepado. Error. Eso no significa nada. El punto es que cuando lo conocí, él venía de Lima y de salir de una relación re tóxica. Y quería montar un negocio en mi ciudad y no se le dio, así que se devolvió. Hace poco más de un mes que está allá y me ofreció a irme a vivir con él en Lima. Me dijo que para trabajar con él y hacer que el negocio crezca juntos. Pero me dijo que alquilaríamos un depa entre los dos como amigos. Porque por él, por los momentos, no está listo por una relación. Ok. A mí me gusta mucho el man. Les estoy resaltando los red flags de él, pero tiene muchos green flags también. Pero a veces siento que le cuesta como mostrar sus sentimientos. Entonces no sé si de verdad quiere estar conmigo o no. En cuanto a la de publicarme en Close Friends, el carajo sigue como 40 personas. Así que hacer un Close Friends solo para mí no sería una locura si me preguntan. ¿Qué? Sí, ya Eugenia lo ha hecho con sus culitos. ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! Me queda claro que este carajo lo puede hacer conmigo. Pues, o sea, Marica, te agarraron por las greñas y te rastraron por la calle de tu casa. Y te voy a agarrar yo a ti por tu greña porque no tiene comprensión lectora ni auditiva. Porque yo nunca he hecho un Close Friends solo para un culo. Yo no hay nada que llevar por un hombre. Poca cosa. Y puntuales. Entonces yo puse un post en Close Friends y metí a un ciudadano. Pero eso lo recibieron más ciudadanos. Entre eso, otro ciudadano que, enhorabuena, fue el que me agarré permiso. Así que eso no fue que yo lo hice para un hombre. Marico, qué feo, qué feo. Cómo pelado contigo, coño, tu madre. Y estás en Patreon porque esto fue de Patreon. Cuidadito. Marico, pero tú tienes que hacer un Close Friends para hacerle creer a una persona que de verdad le gustas. O te gusta. Qué diabólico. Tiene que ser muy diabólico. ¿Y con qué fin? ¿Y qué tal si lo que quería alguien para dividir la renta ya? ¿Si tiene otro novio? Es no lo que quería era dividir la renta. Porque el negocio no le está dando. Ojo, ey. El negocio no le está dando. Quiere que le trabaje gratis y pagar la renta. Ojo, ojito pelado. Ahorita vamos a putear a ti, mamá, güeyito loco. No, gente. Pero mira, ya va. Marico, esto es algo que lo hace demasiada gente. Que algo sea importante para ti no significa que sea importante para otra persona. Y mucho menos para un hombre. Eso no se te olvide. No que me presentó a su mamá, mi santa. Mi santa, te explico. Hay hombres que eso les haga culo. Y hay mamás que le aplauden las cosas a sus hijos. No voy a entrar en tópico, pero he visto. Es decir, esta piedra cayó en mi techo. Entonces, no te creas porque una es huevona y una dice, Marico, pero me publicó. Marica, me presentó a su mamá. Sí, a las seis le presentó a Marianita. Entonces, no te mueras por eso. Y si tiene dos close friends, triste y lamentable, Santiago. Estaba que me mata. Pero entonces, olvídate de eso. Olvídate de eso. Eugenia tiene la piedra así, pues. La tiene así puesta en la cabeza. Sí, sí, sí. Porque yo he estado ahí, marica. Yo he estado ahí. Y uno es huevón. Porque como uno es demasiado decente, uno dice, jamás. El huevo mascarado. Ese bicho no va para el baile. Y mira, eso le cuesta mostrar tus sentimientos. Eso no existe. No existe. Y menos si no te lo ha verbalizado. Si él te ha dicho, tú me gustas, pero me cuesta demostrar mi sentimiento, agarra el cable. Si no, exactamente lo que te está mostrando es lo que él está sintiendo. Dualidad. Y con dualidades, marico, nos vamos a otro sitio. No es aquí. Me arreché. Ningún, ningún. Tú te quedas en clima, no jodas. Me arreché.